Música Una de las primeras acciones que se ha tomado es justamente la fumigación Como parte de los protocolos que exige esta situación que estamos viviendo Ya el personal administrativo está tratando de reincorporarse Pero como parte del protocolo tiene que ver primero la fumigación Y luego ya proveer de todos los elementos necesarios de limpieza Para que se pueda de manera gradual empezar a trabajar ya en nuestro centro educativo Estamos haciendo las coordinaciones justamente con la Oficina de Recursos Humanos Para de manera gradual empezar a trabajar la parte administrativa Lógicamente quienes también cumplan con los protocolos sanitarios Todos no pueden reincorporarse como quisieran Pero estamos ahí trabajando con la finalidad de brindar un servicio administrativo A los padres de familia y también a los estudiantes Que constantemente están haciendo consultas, preguntando Y también para brindar el soporte tecnológico a nuestros alumnos y a nuestros profesores En estas clases virtuales que se están desarrollando La actividad académica ya la hemos empezado el día 4 de abril Desde el 4 de abril están clases virtuales acá Así es, estamos trabajando ya desde esa fecha Y bueno, a través de estos días hemos venido también mejorando nuestro sistema virtual Gracias al apoyo del señor rector y de los funcionarios de la universidad Y también con nuestro personal que tenemos acá de centro de cómputo Que constantemente ellos también están monitoreando el trabajo de nuestros docentes Y también de nuestros estudios Estamos cumpliendo con todos los cursos No tenemos distinción por ningún área Todas las áreas se están desarrollando ¿El tema de laboratorios cómo piensan manejarlo? Bueno, hemos dado las facilidades a los profesores Para que puedan ellos llevar los materiales Y desde su casa preparar, hacer las prácticas Y a través de la videoconferencia se hacen las demostraciones O sea, si están haciendo experimentos en su casa Trabajos de laboratorio en casa Exactamente, están haciendo sus trabajos Y también hemos conversado con los padres de familia Y ellos están apoyando desde sus casas también a sus hijos Es un trabajo integral Eso va a permanecer hasta terminar el ciclo Hasta terminar el año escolar Hay un compromiso de los padres De los profesores, de los estudiantes Lógicamente estamos en esta situación Y hemos tenido que adecuarnos Gracias por ver el próximo video Gracias por ver el próximo video Lacode de la Comunidad CC por Antarctica Films Argentina